Los Emitos Bonitos Me hace tanto bien, me hace tanto bien Ayer, hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor y tantas cosas De poder vivir solo para ti Soy yo, quiero ser tu amante Veste a vos, mirar, y tu mirarante Seré tu sombra, aunque el día se ponga nuestro amor Soy yo, que estaré despierto hasta que llegues Desde hoy, cariño, si tú quieres Tienes una cita con mi amor Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Abrí la puerta y te encontré Tus maletas arregladas Sin preguntarte, te escuché Dijiste que te marchaba Que ese amor no existe en mí Que te perdone, es mejor así Continuar mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejaba Al comprender que me dejaba Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie, como a nadie Como a nadie, a mí la vida Puse yo todo en mi cama Y en mi memoria, rosas blancas Acá, 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 acá Acá, 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 acá Fuerte, fuerte el aplauso El aplauso para el pesejano Fuerte el aplauso Dale, mi gente bonita